17 minutos de compromiso en la primera parte, Millonarios tiene cero Patriotas, tiene cero El balón lo va tomando, viene tocando la pelota al Chicho Arango de primera, viene tocando la pelota por la izquierda Queda para que venga Salazar, puede ser buena esta, lo va tomando Salazar por la izquierda en el mano a mano contra Santiago Roa Viene Salazar, colocó el centro, balón arriba, Chicho, gol de Millonarios Chicho Arango con golpe de cabeza, contra el palo izquierdo La pelota se le clavó toda, pero toda el portero, el portero Bosquera en una jugada que el mismo Chicho inició Toco y voy, toco para Salazar por la izquierda, voy al área para buscar el cabezazo Esto era muy fácil, era que alguien de Millonarios tuviera la precisión de finalizar la maniobra Era que un futbolista, ya sea del Valle, ya sea Salazar, ya sea Chicho Arango, Rodríguez Tuvieron la finura para vencer la portería de Bosquera Y apareció con golpe de cabeza, cruzándola el segundo palo, el Chicho Arango Esto era gol de Chicho, o era gol de del Valle, se anticiparon El Chicho Arango y Millonarios empiezan a ganar el partido Sueña, sueña y sueña con la clasificación Millonarios tiene 1-0 para Patriota Lo hizo el Chicho Arango, golpe de cabeza 27 minutos del primer tiempo